A ver, a ver, todos a comer. Les encanta que papá los entretenga, mientras mamá se preocupa de que crezcan bien alimentados, porque ella sabe que Cerelac contiene leche y cereales, y también las vitaminas necesarias para que crezcan sanos y fuertes. Ven, esto es para ti. Hay muchas maneras de prepararlo, y todas son tan ricas que a los más grandecitos también les gusta. Cerelac, para los que están formando sus gustos. Cerelac.